Bueno amigos, para quienes no me conocen, soy Joaquín Díaz, Yukon de Buena Bola. Vamos a hacer la transmisión de esta partida entre Cris Márquez y Joana Espinosa de Venezuela, que anda de visita aquí en México. Vamos a hacer una pequeña entrevista con ellas, antes de la partida, que ya estamos casi listos a iniciar. Nos dicen por ahí que hay unos problemas con el video, es posible, esperemos que el audio por lo menos esté bien en este momento. Pero cualquier problema que haya con el video, después cargaremos las partidas ya con lo que se haya almacenado. Entonces, a ver, ya dele a Cris y a Joana. Y que vea la Cris. Por supuesto, estamos aquí en Full House, Querétaro. Los mejores billares del país. Cris, vamos a empezar. Miguel, Miguel. Cris Márquez, de Laya de México. Se va a aventar esta pequeña partida amistosa de Dinerito con Joana Espinosa. A ver, querés, platícanos un poquito primero de ti y tu relación con el billar. Ok, este, pues bueno, el primer momento en el que yo me enamoré del billar fue desde muy chica, cuando existía directivista. Y vi una vez un partido en ESPN justo de mujeres jugando y se me hizo algo así, pues impactante, que dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? Y, este, justo en esa etapa más o menos, en alguna ocasión fuimos a un restaurante, había una mesa y, pues la verdad es que me gustó bastante. Ahí eché tirillo a lo que yo sabía mis seis, siete años, creo que tenía. Y, posteriormente, pues a los quince años, en la prepa, cuando me escapaba de mis clases, que empecé con esto. Entonces, pues yo me enfoqué totalmente a lo mío, a mis estudios, pero pues siempre dándome tiempo para aprender. Y en el momento en el que yo termino todo, todo eso, fue cuando decidí, pues ya meterme a esto, pues de otra forma, desde otro enfoque. Y aprenderlo como se debía jugar, porque realmente... Si hacemos cuentas, ¿cuántos años llevas? Ya, digamos, desde que decidiste jugarlo bien. Quince años. Quince años. Ya, quince. Ah, no. Bien, bien, bien. Este, seis años. Seis años. Seis años. Más o menos. Sí. Yo ya lo hablaba un poquito, un poquito menos. Este, ¿qué representa para ti, por ejemplo, esta partida contra Joan Espino? Pues para mí representa muchísimo. En el sentido de que es la primera vez que compito con una jugadora, pues, de un nivel tan alto. Y la verdad, se me hace una experiencia súper padre, ya que yo no he podido ir a los Panamericanos. Y el hecho de que ella pudiese estar aquí y yo tenga la oportunidad de jugar contra ella, pues decidí tomarla. O sea, sea cual sea el resultado, la verdad, creo que aventarme el paquete es más que nada para vivir una experiencia diferente a lo que vivo, pues, aquí en México. Bueno, este, aquí para compartirles un poquito, este, así como es su primera oportunidad para, para mí como representante, este, representante de Buena Bola. Cris es la, la primer villarista que, que patrocinamos. Y también aprovechamos para mandarle un saludo a Viento Libre. Ah, sí. Con muy buenos amigos. Sí, 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 claro. Mis patrocinadores, Viento Libre. Amigos, muchas gracias por tu apoyo y por creer en mí. Espero dar lo mejor y poner en alto el nombre de la casa. Este, bueno, pues, estamos un poquito de tiempo. Vamos, gracias. ¿Qué quieres agregar? ¿Qué te querías agregar? En general, a lo mejor ya, para el público en general. Pues que la verdad, si se presenta la oportunidad, aprovechenla. No, yo lo hice ahora, este, pues, sobre todo apoyar, porque tal vez mi nivel sería muy diferente si a mí mis papás, desde un principio que me vieron con eso, este, me hubieran apoyado. En México, desgraciadamente, no se ve como en otros países. Y si sus hijos les dicen, ¿sabe qué? Quiero jugar villar, apóyenos. La verdad es que esto no es de cantina o como nos tienen catalogados, es realmente de competencia e implica muchas cosas. Este, creo que hace falta esto aquí en México. Pues sí, ese es un muy buen concepto para, para decir que todos ustedes que van teniendo hijos o que ya tienen, que tienen la oportunidad de acercarlos. Y si les nace esa pasión, lo van a dar. Claro. Y sería súper padre. Cris, muchas más gracias. Gracias. Bueno, amigos, ella fue Cris Márquez. Aquí va a representar a México. Y ahorita vamos con Joana Espinosa. No tengo aquí a la vista comentarios, pero ahorita, este, Miguel le está por allá viendo. Pues, ahorita le voy a decir que se venga para acá. Para cualquier cosa. Joana. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Ella es Joana Espinosa, de Venezuela. Tengo el gusto de conocerte por las redes, no personalmente. Sé que tienes una historia ya corrida en el billar, en particular en pool. Tengo entendido. Platícanos un poquito, ¿cómo llegaste al billar? Inicie con mis amigos de bachillerato. Era nuestro sitio de encuentro. Ahí íbamos los fines de semana nada más. Siempre fue un hobby. Al principio siempre fue un hobby. Y nos reuníamos ahí los fines de semana. Luego inicié en la federación como a los tres años de estar jugando los fines de semana. Y ahí fue cuando empecé a tomarlo. Siempre fue algo adicional porque yo estudiaba y trabajaba. Claro. Pero lo empecé a tomar más en serio y más como deporte. Ok. ¿De ahí para acá, de cuántos años estamos hablando que ya la llevas con esa formalidad? Eh, este año serían 17 años. A nivel personal, ¿qué es lo que te ha dejado este desarrollo en el billar? Bueno, me ha dejado muchas cosas positivas. Eh, he conocido gente maravillosa, he conocido países, he aprendido mucho, he tenido buenas personas en posición de enseñarme. Ok. Ah, en posición de Panamericanos, ¿cuál es tu currículum? Eh, soy campeona Panamericana del año 2014. Sí, del año 2014. ¿Vola 9? ¿Vola 9? Sí, sí. Eh, subcampeona Panamericana en varias oportunidades. Ok. Eh, tercer lugar y cuarto lugar también. Siempre estoy figurando entre los primeros cuatro lugares. Y en las modalidades. Y en las modalidades. Sí, 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 sí. Ok. Este, ¿cuál es el motivo de tu pasión por México? Bueno, es una oportunidad que nos está dando Pulp House y el Mago Chávez, el profesor. Y de verdad que es súper agradecida de esta oportunidad que nos están brindando. Y, bueno, incentivar un poquito el Pulp Femenino. ¿Cómo sí? Para que las chicas se animen a competir y, bueno, es muy llamativo que la gente nos vea a competir y nos vea a jugar. Es muy difícil, es algo totalmente... Claro, a un nivel en el que la mayoría realmente no lo ha visto. Sí, sí. Bueno, a lo mejor aquí la gente muy allegada al día sí, pero finalmente siempre hay gente que esto llega a otras personas que todavía no han dado ese pequeño brimbo. ¿Qué representa para ti? Vamos a hablar ya de esta partida. Bueno, fíjate que para mí es como una primerita. Soy novata jugando por apuestas. Mi primera apuesta. Yo soy jugadora de competencia. Jugar por dinero, para mí esta sería la primera vez que voy a jugar por dinero. Pero bueno, es un reto, me gusta y lo quiero hacer. Exacto. ¿Qué quisieras compartirles a la gente que no está bien aquí de México? Bueno, la página también llega a los amigos de Centro y Sudamérica. Que sigan apoyando el millar. Para nosotros siempre necesitamos ayuda. Es un deporte que requiere mucho gasto, tanto el material deportivo, las horas de entrenamiento. Y necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo, mucho patrocinio. ¿Actualmente ya estás dedicada al 100%? Desde que me residencí en Argentina, puedo decir que sí. ¿Sí? Sí. Porque me dedico a dar clases y entreno. Ok, ya son dos actividades ya. Sí, hago otras cosas adicionales, pero durante esos 17 años que te estoy hablando, digamos que estos tres últimos que he estado en Argentina es donde le he podido dedicar más tiempo al pool. Bueno, pues ella es Joana Espinosa de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a México, a Querétaro y por supuesto aquí a pool pool. Gracias. Bueno, amigos, ya vamos a iniciar con la transmisión en breve de la partida. Por lo pronto, pues bueno, una pequeña entrevista rápida, sacada de la manga, con quienes van a disfrutarse esta partida de bola 10. Se va a jugar con Mayerac. Va a haber un par de descansos durante el desarrollo. Gracias. 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 Gracias.